Bueno, celebro, señor ministro, que usted comparta los principios generales que he enunciado. Me permito recordar que he propuesto al menos diez iniciativas concretas que podríamos desarrollar desde este Parlamento en esta legislatura. Una convención LGTBI a nivel internacional, colaboración con los ayuntamientos y las comunidades autónomas para acoger refugiados de manera inmediata, eso podía asumir la forma de una cumbre, de una conferencia, de una cita inmediata. Un programa de defensores de derechos humanos, una unidad de género en el MAEC, una agencia fiscal internacional, revertir la posición del Gobierno sobre eso, ratificar, en primer lugar, el acuerdo sobre Cuba, ser pioneros en eso, el reconocimiento del Estado palestino, una visita oficial al Sáhara y revertir también nuestra posición respecto al instrumento de derechos humanos y multinacionales. Usted ha dicho que estamos a favor de un código de conducta. El problema de los códigos de conducta es que son voluntarios y los códigos de conducta voluntarios se les suelen ofrecer a las grandes empresas y a los grandes poderes, pero no suele suceder lo mismo cuando va en la otra dirección, cuando se trata de constreñir a los ciudadanos. Si el problema fuera la ratificación, ¿no habrían ustedes corrido para ratificar acuerdos comerciales como el Z, por ejemplo? ¿O podríamos ratificar de una vez el convenio 189 de la OIT sobre trabajadores y trabajadoras domésticas, que ya han ratificado países como Alemania, como Suiza, como Sudáfrica, como Argentina? Podríamos hacerlo de inmediato. Son iniciativas concretas que mi grupo irá tramitando a través de esta comisión y que invitamos a los demás grupos y al Ministerio a poder elaborar de manera conjunta, porque creo que están a la altura de esos principios que usted ha expresado, ha afirmado defender también. Ha añadido usted uno, muy importante, la labor por la abolición de la pena de muerte. Cuente con nuestro total apoyo y disposición para que España se convierta en referente de esa lucha. Habrá que planteárselo también a socios privilegiados de este Estado, como los Estados Unidos, como Arabia Saudí o como China, por ejemplo. Por último, una última observación sobre el marco ideológico de la globalización. La globalización, usted ha dicho, es algo preminentemente positivo. El problema, y así enfocaba yo mi intervención, es que estamos en un momento en el que está chocando la herencia que teníamos del multilateralismo democrático, regir la globalización por medio del derecho y un Estado de excepción donde los poderes financieros tienen libertad casi ilimitada para hacer negocios y para no asumir las consecuencias. Eso es lo que pasó en 2008. O se nos ha olvidado que Merrill Lynch tenía en sus cifras, en sus libros de negocios, el equivalente a 60 veces el PIB global. Se nos ha olvidado el papel que Goldman Sachs jugó en la generación de esas crisis y, sin embargo, seguimos sin regular esos poderes financieros desmedidos. Usted ha dicho que no está de acuerdo con la Constitución neoliberal de Europa y que defiende una imagen de la economía social de mercado. El problema es que en la evolución desde Maastricht a Niza, a Lisboa, al TTIP o el Z como modelo de política comercial, se ha consolidado un modelo en el que la política fiscal, la política monetaria y la política comercial están desprovistos de controles democráticos. El modelo neoliberal quiere decir que se está haciendo constitucionalmente imposible el Estado social. Ese es el modelo que debemos revertir para poder defender la soberanía de los pueblos de Europa y, por tanto, su relación de fraternidad y convivencia en paz. Creo que ese es un debate ideológico que merecerá la pena tener y mantener en esta comisión. Muchas gracias, presidenta.